gracias por estar con nosotros nuevamente en los expertos opinan es un gusto saludarlos hoy vamos a hablar sobre UMA contra el salario mínimo y para eso saluda al licenciado David Gerardo García Morales bienvenido a este espacio licenciado para entrar en materia cuál es la diferencia entre la UMA y el salario mínimo general qué tal Daniel muchas gracias por la invitación a ti y al colegio contratos públicos de México la UMA es una unidad de medida de actualización que se crea en dos mil dieciséis el salario mínimo general es como su nombre lo dice la cantidad mínima que tiene de hecho un trabajador a recibir a cambio de sus labores estas la gran diferencia entre la UMA y el salario mínimo general es que anteriormente la legislación federal refería como unidad de medida el salario mínimo para calcular diversas sanciones el monto de pago de cuotas el monto el cálculo de pensiones y hoy en día todo esto se realiza en la UMA en dos mil dieciséis que se crea la UMA se establece a través de la ley que la que rige esta unidad que todas las referencias que se hacen en cualquier legislación a salario mínimo general ahora tendrán que entenderse a la unidad de medida y actualización licenciado ahora que toca el tema de los trabajadores cuál es la diferencia de usar la UMA contra el salario mínimo general en el cálculo de la pensión para las empresas mira para el efecto de las empresas esta implicación viene en cuanto al pago de cuotas de seguridad social nosotros tenemos que recordar que el pago de cuotas se realiza de una forma tripartita una parte de la entera el trabajador una parte de la entera el patrón y otra parte de la entera el gobierno federal estos cálculos sobre cómo se llevan a cabo el pago de estas aportaciones para el retiro ser anteriormente se hacían en base a un tope de veinticinco salarios mínimos hoy en día los salarios topados para la cotización de las cuotas de seguridad social son veinticinco UMAX entonces tenemos unas aportaciones en menor cantidad a las que se hacían previamente ahora que ya tenemos muy claro la diferencia entre UMAX y salario mínimo de qué manera impacta a los trabajadores al momento de pensionarse mira los trabajadores impacta de la siguiente forma dentro de la ley del seguro social tenemos el cálculo de la pensión topada veinticinco salarios mínimos esto es una pensión máxima a la que pueda acceder a un trabajador si nosotros tomamos en cuenta lo que comentábamos hace un minuto sobre la las unidades de medida la UMA esta UMA vale ochenta y nueve pesos el salario mínimo vale ciento cuarenta pesos hoy en día las pensiones se otorgan en base a las sumas no salarios mínimos esto disminuye el monto de las pensiones no y tenemos que recordar que en junio de dos mil veintiuno la suprema corte justicia de la nación emitió una jurisprudencia que si bien es aplicable para los trabajadores que están afiliados al liste señala que las pensiones se deberán calcular en UMAs y no en salarios mínimos lo cual impacta directamente la economía de las familias y la economía del país muy importante tenerlo en claro muchísimas gracias licenciado david garcía morales por esta plática y gracias a ustedes por siempre acompañarnos hasta la próxima no 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 no